¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más al canal. Como todos ustedes saben, yo me encuentro aquí en la ciudad de Toronto. Hoy vinimos a un sitio súper emocionante, súper interesante porque quiero que ustedes vean y traten de comparar un poco o que conozcan cómo es un supermercado acá en la ciudad de Toronto. Actualmente nos encontramos a menos 7 grados centígrados. Acaba de caer una nevada esta mañana y parte de la tarde que no tienen idea del frío que está haciendo. De hecho, me puse, me tuve que poner el gorro a lo chavo del 8 porque la verdad que está haciendo un frío. No tenía idea. El punto es que el día de hoy vamos a ver y vamos a hacer una cierta cantidad de compras. No te la exagerar, pero vamos a ver precios, vamos a ver cómo son los productos, qué productos tienen, qué no tienen. Los precios van a ir más o menos comparando y ver qué tal es un supermercado acá en Canadá. Así que nada, vamos ya directamente adentro del supermercado. Cabe de contar que vamos al supermercado no frills. Creo que un supermercado de gama media, la verdad es que no sé muy bien. Creo que son un poco más de gama alta. Creo que es como un mercado metro, si mal no recuerdo. Igualmente los que vean acá en Canadá, por favor, déjenme en los comentarios, díganme en qué supermercado hacen ustedes sus compras. Yo me estoy congelando, así que vamos ya directamente para el centro comercial. Bueno, una de las primeras cosas que vamos a ver es este tipo de pan. Pan de sandwich, una marca muy corriente, cuesta unos 2 dólares canadienses, así que obviamente lo vamos a llevar para acá. Igualmente hay otra marca que es un poco más costosa, cuesta 2 dólares con 47 centavos. También tenemos los perros calientes. ¿A quién no le gusta un perro caliente? Con salsa de tomate, mayonesa, mostaza, queso, cebolla, remolacha, en fin. Lo que sea un perro con todo, como decimos nosotros venezolanos, porque a este cuesta 2 dólares con 47 centavos el paquete de 6 perros calientes. Pero si te quieres ir, si quieres hacer una fiesta en tu casa, obviamente están las hamburguesas. El pan de unas 7, no mentira, de 12 panes de hamburguesas, cuesta unos 3 dólares con 47 centavos. Ok, obviamente para los panes tenemos que comprar quesos, tenemos que tener algo que comernos los quesos, así que los quesos, aquí está. El paquete de slice de quesos de 900 gramos que trae 48, el slice cuesta unos 6 dólares con 44 centavos. Si estos 60, estos 40, los quesos de slice son muchos para ustedes, está este, que cuesta apenas 1 dólar con 97 centavos. Igualmente están estas barras de queso de unos casi medio kilo aproximadamente, que cuesta unos 6 dólares con 25 centavos. Es decir, es demasiado queso para elegir y obviamente la cantidad de opciones que hay es brutal. ¿A quién no le gusta el pollo? Realmente el pollo es una de las cosas más buenas que hay. Fíjense, esta bandeja de pollo que vemos acá cuesta unos 13 dólares con 47 centavos. 13 dólares canadienses con 47 centavos cuesta esta bandeja, el kilo de pollo, que es aproximadamente unos 1 kilo 300 gramos, unos 18 dólares aproximadamente. Y además tenemos este tipo de corte de pollo, cuesta unos 16 dólares. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿quién no le gustan unas alitas de pollo? Las alitas de pollo, aquí está, del pollo Tony, del pan a Tony, cuesta unos 10 dólares con 97 centavos el kilo. Este es un kilo y medio, así que son alrededor de unos 17 dólares aproximadamente. Así que no está tan mal. Vamos a ver cómo cuesta, cuánto cuesta la carne. El cochino, el cerdo, el pork. Fíjense, estas chuletas de cerdo, 6 dólares con 57 centavos el kilogramo. Es decir, este paquete de un kilo con 400 gramos, unos 9 dólares. No está nada mal. El cerdo aquí está muy, muy barato. Fíjense esto, fíjense esta belleza, este costillal que está muy, muy, muy bueno. Para poner una salsa barbecue, unas papitas, una ensalada para ver un partido de básico, un partido de béisbol. 15 dólares el kilo. Este costillal cuesta unos 16, casi 17 dólares porque es un kilo con casi 100 gramos. Así que cuesta 17 dólares este costillal de cerdo. ¿Qué más tenemos aquí? Tenemos aquí el jamón. Fíjense aquí el jamón. Está un muy buen jamón, unos 14 dólares aproximadamente y cuesta 11 dólares el kilo. Jugo de naranja, fuente de energía, fuente de vitamina C. Este litro con 75 cuesta 2 dólares con 27 centavos. Casi 2 litros de jugo de naranja. Creo que esta es la marca del establecimiento. Si quieren tener algo un poco de mejor calidad, nunca va a faltar la buena marca tropicana. Este empaque de 2 litros con 2.63 litros cuesta unos 6 dólares con 47 centavos. Y hay muchísimas más marcas de jugo de naranja. Por lo menos a mí en particular me gusta un jugo de naranja recién exprimido, recién hecho. No me gustan mucho estos jugos de potas, pero en realidad me gusta bien es un jugo de naranja. Así que desean ustedes. Ustedes se preguntarán que a lo mejor que debe ser esta caja que venden aquí. Fíjense que esto es leche. Aquí venden la leche en bolsas plásticas. Esto son 4 litros de leche y cuesta 3 dólares con 97 centavos. No entiendo por qué aquí la leche viene en estos empases de plástico. Pero también me he dado cuenta de que venden leche normal. Esta leche, leche Trostate, que trae 2 litros y cuesta 4 dólares con 47 centavos. Así que no entiendo ese empaque de plástico en bolsas de plástica. Obviamente yo no tomo leche, pero preferiría tomar la leche de este empaque así normal como el corriente. Pero la verdad es que no entiendo por qué. Una de las cosas que más amo venir a América, Estados Unidos o Canadá es que puedo comer estas chips Ahoy's. En Australia no las venden. En Australia hay menos que vayas a una tienda que vendan productos importados. Pero normalmente en los supermercados no existe. Es muy extraño verlas. Es casi que nulo. Un buen paquete de chips Ahoy's de unos 300 gramos cuesta unos 3 dólares. No está mal, pero obviamente están las favoritas de todo el mundo. Las favoritas que a todo el mundo les encantan. Y es las Oreos. Este paquete de Oreos de unos 140 gramos cuesta unos 2 dólares con 27 centavos. Y obviamente hay una cierta y gran variedad de dulces, de chocolates, de galletas. Una de las fuentes de proteína más grande que existe es la sardina. Una lata de sardina tiene más de 8 gramos de proteína y cuesta 0,97 dólares. Es decir, 97 centavos cuesta una lata de sardinas. A quien no le gusta unas caraotas, unos frijoles o como lo llamen ustedes en sus países para llenarte de energía. Esta lata de casi un poco más de medio kilo. Un dólar con 27 centavos. Un dólar con 27 centavos cuesta esa lata de frijoles negros, frijoles marrones, frijoles blancos. O este mix. Fíjense, este mix que está acá. Este mix que está acá de granos. Un dólar con 47 centavos. Esta la tota. Antes de seguir. Fíjense esto. Yo me acuerdo cuando era chavo, cuando era niño que iba para el colegio. Cuando estaba en primaria de hecho. Y me daban esta caja. Estos paquetes individuales de cereales. Que traía, creo que era cornflakes, popcorns o corn pop. No me acuerdo. Fruit loops y sucaritas. Aquí vienen paquetes de 8. Esto es la verdad que es lo mejor y cuesta 6 dólares. Obviamente para un niño está súper bien. Es más, inclusive para una merienda está súper súper bien. A quien no le gusta una comida congelada. Sencillo, rápido. No tienes tiempo de cocinar. No tienes tiempo de hacer una buena comida en tu casa. Simplemente agarras uno de estos paquetes de comida. Esto es lasaña. Esto es pasticho. Como lo quieras llamar. Cuesta unos 3 dólares este paquetico. Y tiene una lista, una comida lista en unos 25 minutos. O simplemente si quieres una comida. Un Chicken Karma. Un tipo hindú. 3 dólares con 97 centavos. Esta comida. Más barato que Matural. Más barato que Burger King. Más barato que KFC. O simplemente si quieres comerte algo tipo chino. Tipo Thai. Tipo asiático. Aquí lo tienes. 3 dólares con 93 centavos. Este General Tao Chicken. En fin señores. Puedes comer lo que te dé la gana. Aquí tienes opción para hacerlo. Es más. Yo me voy a llevar una de estas. Una de estas. Y me las voy a comer más tarde. Así que está lleno. Toallines para limpiar la cocina. Unos 3 dólares el paquete. Este paquete de 6 rollos gigantes. Cuesta unos 10 dólares con 97 centavos. Pero. Si quieres estos. Que son un poquito más pequeños. Cuestan unos 10 dólares también. 10 dólares. Así que. Decides tú. Cuál vas a agarrar. Y siempre ten cuidado. Y siempre ten pendiente. Antes de ir al baño. Revisar que tengas. Papel toalete. Todavía seguimos. A menos 7. Mañana va a bajar. A menos 15 grados centígrados. Y así es. Como luce. Un supermercado. Acá. En Canadá. Esta tienda. No frills. Es una tienda. Medio. Target. Así que. No están. No hay. No sé. Muy bien. Los precios. Así que. Voy a ir a otra tienda. Y ver. Qué tal es. Y comparar. Cuáles precios. Son mucho mejores. Si los de aquí. O los de un target. Un poco mejor. Que son la. La tienda. Metro. Siempre teniendo mis videos. Te invito a que te suscribas. Que le des like. Si llegaste hasta acá. Que te. Que comentes. Que tal te. Te apareció. Este video. Y que me sigas. En Instagram. Como Daniel. En Australia. Que estoy subiendo. Comenta. Qué tal te parece. Comenta. Cuánto cuestan. Estos productos. En tu país. Y que me digas. Qué tal. Te pareció. Este supermercado. La verdad. Es que es. Muy. Muy grande. Tiene. Muchísimas opciones. Y la verdad. Que es. Sumamente. Bien. Que a mí. A mí. Me pareció. Sumamente bien. Seguimos. Con nieve. Seguimos. Con frío. Seguimos. En pleno invierno. Yo por mi tanto. Por mi lado. Me voy. Pero habrá que tener un feliz día. Feliz tarde. Feliz noche. Dependiendo de la parte del mundo. En donde me estén viendo. Y nos vemos en un próximo video. Bueno. Mi gente.